Música ¡Gracias! 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 mache jugada, mache carona, allá está la segunda y el aplauso de Arantepestúa, no te vayas chamaco, no te vayas copolito el malito de los guadalopanos, a quien honor merece, regálenle el fuerte, fuerte el aplauso para estos dos gigantes del jaripeo, sí señor ahora sí ¡Listos! 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 ¡Aquí está el príncipe! ¡Aquí está el príncipe! ¡Allí está el príncipe! ¡Allí está el príncipe! ¡Allí está el príncipe! ¡El gigante está ahí con 7! ¡Ayotan, muchachos! ¡Cayó mal y me dio mal! ¡Dale, que no tengo que ser vales! ¡Oh, vaya, vaya, mis amigos! ¡Párenme un poquito! ¡El gato ahí! ¡Párenmelo un poquito! ¡Vaya, vaya reparo! ¡Ya lo vemos de pie! ¡El fantasma de Moralia! ¡Yo digo que sí se merece otro aplauso! ¡Yo lo digo! ¡Qué dice la gente de Antepacua! ¡Ahí está! ¡Felicidades! ¡Toros Supremos! ¡Vaya Torazo! ¡Nos presentaron! ¡Se llama el príncipe! ¡Y también hizo lo propio este tremendo fantasma de Moralia! ¡Sí, señoras! ¡Si está en condiciones de...! ¡Me imagino que ya está listo! ¡Con la espiga metálica! ¡Este tremendo porfis de Moralia! ¡Le seguimos recordando! ¡El próximo 7 de septiembre! ¡Aquimero en Antepacua 2020! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Háganme una seña! ¡Me equivoqué! ¡Dije algo mal! ¡Dije algo mal! ¡Dije algo mal! Ahora pues, por parte de la Comisión está permitido... Está permitido... Sociales que vendieron, pero... Al principio no los vimos, pero qué bueno... Qué bueno que estén presentes acompañando... Remcho, Remcho los amos, para que también sigan las jugadas... A través del Facebook, de las redes sociales... Afirmaciones Maggio Cícero... ¡Saludazos! ¡Para toda la raza del fuerte del coronavirus! ¡Ahí está el saludazo! ¡Ahora me puse! ¡Te van a correr, cabrón! ¡Vamos a verla! ¡Listo, listo! ¡Corta! ¡Allí está la salida! ¡Sardín impresionante! ¡Allí está este todo! ¡Que comienza a medir terreno! ¡A este cliente que le luce! ¡A una mano volviendo! ¡Otra! ¡Dentro del petal! ¡Allí está! ¡Vamos a buscar en la segunda salida! ¡Allí está la segunda respuesta! ¡De este todo, de nombre El Doradito! ¡Allí vemos al Porfis! ¡El hombre que mantiene su vertical! ¡Allí está! ¡Parece que se va! ¡Parece que se caiga! ¡Ahora sí! ¡Las bombas regalas! ¡A este Porfis de Morelia! ¡Fuerte el aplauso! ¡Allí está! ¡Ligo! ¡Parece que se ve! ¡Y! ¿Quién dijo yo? ¡Ya viene la ventaja de la mano! ¡Ahí está! ¡Ya lo vio! ¡Ya lo vio! ¡Ahorita va rápidamente! ¡Para allá! ¡Sí señor! ¡Bien! ¡Solid! ¡El día 8 de septiembre! ¡Está acariciándole! ¡Está acariciándole! ¡Entre el raso! ¡Lazo y cuero! ¡Le está metiendo las manos en fuego! ¡A ver si no se quema! ¡O alto! ¡Quizá la estampa del tiempo! ¡Dale el tremendo dorazo! ¡Allí está el regletario de la muerte! ¡Ginete! ¡Bien sentado! ¡Bien agarrado! ¡Allí está! ¡Este toro del hombre reboso! ¡Con su jugada enorme! ¡El regleteo es el lado izquierdo de este cerillo de Morelia! ¡Y luego mantiene su vertical el cerillo de Morelia! ¡Allí está! ¡Y si no le apruebe! ¡Se va a caer! ¡Si no le apruebe ante Paco el cerillo! ¡Se va a caer! ¡Allí está! ¡Este dorazo del hombre reboso cerillo de Morelia! ¡Desmontar este cerillo! ¡Desmonta en la carrujera de aplausos de Arantepaco! ¡Arantepaco! ¡Baja! 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 ¡Gracias! ¡Eso sí, señor! ¡Allí está todo! Y hay una segunda salida, si no se ven los lazos cabeceros. ¡Allí está la segunda! ¡Telena de Morario, bien acercado! ¡Quién va agarrando, señoras y señores! ¡Se toma el último viernes! ¡Enterrando los dedos! ¡Llega el caño de la sal! ¡Es la madre de mi conrede! ¡Gracias! ¡Llega el caño de la sal! ¡Llega el caño de la sal! ¡Eso nos jorge a te amo! ¡Le crucieron en el cañete! ¡Y a veces tienes un padre, el boteo se te pusco al perante! ¡Suscríbete al canal! 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 México